Ahí la tenéis. ¡Ey! ¡Me quemo! Hoy no te tengo cabrear. ¡Grande M.M.M.S.A.N! Muchísimas gracias por ese tier uno, coño. Ahora te voy a ver el contenido. Aarón, déjate barba, no me crece, Catorce Mario. Yo me afeito una aeja a dos semanas y no me sale barba, soy inverbe. Es que hay gente aquí dentro. Soy inverbe, a mí no me sale barba. Me sale fea y con calvas. ¡Hombre, Rizo, si no te había visto! ¿Qué tal? ¿No sabéis yo qué la paella era para vosotros? ¿Pero una aquí y otra por aquí? No la había probado nunca. ¡Ay, ay, ay! Sí, y setas. ¡Diez años sin afeitarte, papiló! ¿Por dónde te llega la barba? La puedes usar de bañador. ¿Qué quieres que te diga? Nunca. Pero encima esta, esta paella, la echaba. Algunas veces, y te digo algunas veces, porque algunas veces no había ni para eso, escabeche de bonito y aceitunas verdes. ¿A las ocho? Madre, las hacía. ¿A las ocho, Guille? De ocho a nueve y media. Siempre, siempre. En Guadaliz, escabeche de bonito. Por cierto, tú tienes a alguien. Acitunas verdes, costillas, setas y cabezas. Espérate, de hecho, voy para afuera. ¿No había otra cosa? Dame un segundo, chat, no os voy a leer. No. Puto gordo, cabrón. Papá, 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 papá. ¿Qué? Papá. Te propongo el último trato. Que contigo me toca perder siempre. Mil subs. No, hemos dicho mil dos. Escúchame. Sí. Mil subs. Y tú te afeitas la barba. Sí. Y yo me rapo el pelo. No. No hay trato. ¿Por qué? Pues porque no quiero verte desesperado. Voy a ver a mis gente. No ha colado, chat. Mía, hostia. Que no se me olvide subirlo, eh. Chicos, os tengo que preparar una cosita. No ha colado, no os preocupéis que yo a este le convenzco. Hombre, que sí le convenzco. Lo que pasa es que me da rabia porque... O sea, me da rabia, no, me da miedo. Porque... Porque... Porque soy una panda cabrones y os pegáis la calentada en plan un mes a macarrones en casa con tanto de verme. ¿Convezco? No. Le convenzco. Le... 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 Le comprezco. Vale, chat. Por el hecho, el señor Tomás ha salido de picos pardos para probar con vosotros de dos cosas. ¿Vale? Bien. Como algunos sabréis, porque no todos, yo soy friki. Twitch es una herramienta para gamers, ¿no? Se supone que el... El... El core contenido... Es de videojuegos. En este canal ha habido solo una vez. En el que se han jugado videojuegos y fue en el Chef Rivals cuando jugaban... Mis padres jugaron a la Mogos. Quiero... Primero lo que quiero es... Quiero hablar con Monísima para hacer un directo de Rast. ¿Vale? Porque a mí el Rast es un juego que me gusta mucho, pero que no tengo gente con la que jugar. ¿Vale? Porque no es tan sencillo. Y aquí es mi pregunta, ¿vale? Y lo vamos a decidir aquí y ahora porque sois muchos. Estamos 1.600 personas. ¿Vale? Mira, siempre me he mostrado lo reticente a traer a este canal videojuegos porque me parecen que son huerta, va a la 300, ¿vale? Son dos contenidos muy distintos. No es...